Lo que nosotros hemos sugerido es en el sentido que cuando suceden eventos desagradables como en esta situación de esta señora, lo mejor es en primer lugar que acudan aquí a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que está aquí en la calle Aldama, número 250 en la Colonia Centro, en donde levantamos la queja por ese tipo de irregularidades y por los resultados son positivos. Y de alguna manera da un poco más de presión, es decir, si va un ciudadano común, asuntos internos, quizá el ejercicio de transparencia de en qué quedó su caso no sea el mismo, si ya hay un tercero en presencia, es decir, algún visitador de la Comisión de los Derechos Humanos. Y aparte, esto me dedica, le damos también el seguimiento y el acompañamiento, somos el medio para que las personas en su caso no acudan también a la ciudad de Chihuahua y lo hagan por conducto de aquí mismo de la Comisión, en la que les damos el asesoramiento y las gestiones que se tengan que realizar en caso de que se abra un procedimiento penal o administrativo también en ese sentido. Es decir, ustedes están vigilantes de que la denuncia se presente, de quitarle un poco el temor de esta muy sentida queja de que quizás si se pone en la misma fiscalía, pues ni modo que entre ellos mismos se castiguen. De alguna manera reduce ese riesgo y le da la certeza de que se le va a dar seguimiento al asunto y de que ahora sí que la Comisión de Asuntos Internos pues tiene más miedo de la Comisión Estatal que de un ciudadano en común. Así es correcto, Manny, exactamente lo que acabas de comentar. Entonces hay esa confianza por parte de la ciudadanía en ese sentido, que saben que vamos a estar al pendiente en el seguimiento del trámite de la denuncia que se presente o del expediente mejor dicho a que se abra con motivo de estas conductas delictivas.